Balneario Las Lajas Hola que tal mis amigos, bienvenidos a Esta es mi gente, hoy queremos presentarles un nuevo video y es aquí en la montañita Caquetá, más precisamente en el bañadero Las Lajas, es un sitio muy concurrido por personas que vienen a visitarnos aquí el municipio y también por los habitantes de aquí de nuestra localidad, así que bienvenidos a Esta es mi gente, Esta es mi gente La montañita es un municipio del norte del departamento del Caquetá y se encuentra a 32 kilómetros de la capital Florencia, es muy visitado por turistas, su nombre proviene de la quebrada que la baña, lleva su mismo nombre La Montañita En las afueras del pueblo se encuentra un lugar que lo visitan todos los días para tomar un delicioso baño Este pequeño balneario es llamado Las Lajas, por sus variadas rocas sumergidas en el agua Este delicioso líquido proviene de un brazo de la cordillera oriental, es muy apetecido por los bañistas, los fines de semana es muy concurrido Poco a poco se ha ido formando este fantástico lugar donde todos disfrutan del delicioso baño A este lugar las familias se encuentran en el agua Las familias vienen a realizar el paseo de olla, está ubicado a 5 minutos del casco urbano de la montañita Es muy agradable y perfecto para bucear Y contemplar las cristalinas aguas Y sus hermosos peces Muchos de los que vienen a pasarla bien, quedan encantados de este fascinante lugar Este balneario carece de atracciones y necesita una perfecta adecuación Pero a pesar de todo, la gente disfruta de sus ricas y refrescantes aguas Además de una playa especial para el descanso Aquí los niños, jóvenes y adultos buscan deleitarse Este es un lugar público donde pueden llegar a cualquier hora del día y sin costo alguno Si te gustó este lugar, te invitamos a visitarlo El balneario Las Lajas está ubicado en la montañita Caquetá, Colombia A 30 minutos aproximadamente desde la capital Florencia, vía al norte Bien mis queridos amigos Esperamos que les haya gustado este hermoso sitio E invitarles para que vengan y nos visiten aquí a la montañita Caquetá Estamos ubicados aquí en nuestro país Colombia Si usted nos está mirando desde otro país Le invitamos de antemano para que venga y nos visite Que aquí en nuestra región del Caquetá hay bastantes sitios Queremos agradecer a todos ustedes por haber estado con nosotros Le invitamos a que se suscriba a nuestro canal Puede visitarnos en YouTube, en Facebook, en Instagram Así de esta manera usted puede apoyarnos para seguir adelante Compartiendo hermosos videos de sitios turísticos De nuestra región del Caquetá y de Colombia Muchas gracias por estar con nosotros Esta es mi gente